La receta que vamos a hacer hoy es una receta muy fácil y muy rica, es un pan fácil de cocina en familia y solamente utilizaré cuatro ingredientes que los tengo aquí encima de la mesa. Tengo 500 gramos de harina de fuerza, la mitad de peso de harina en agua que son 500 gramos por 250 mililitros de agua tibia, 25 gramos que es un paquete de levadura prensada fresca de panadero y una cucharada de sal. Con estos ingredientes prepararé un rico pan, pongo el agua a que se caliente un poco tibia y empiezo la preparación de esta receta. Empiezo por poner la harina en el bol, os enseño la clase de harina de fuerza que se utiliza para hacer pan y ciertas reporterías que necesitan un arranque más fuerte y entonces con esta harina va muy bien. Pongo la cucharada de sal para el pan, lo mezclo y aquí rompo la levadura un poco para desmenuzarla y así se disuelve antes. La pongo en el agua tibia, tiene que estar tibia, no demasiado caliente puesto que si no, no hace la función y después no crecería. La masa se disuelve bien y esto se le pone a la harina y a la sal y así de fácil tenemos la masa hecha para tomar luego un rico pan, que luego cuando esté hecho está extraordinario y seguro que a vuestra familia le encanta hacer su propio pan. Ya lo tengo y entonces empiezo por poner la harina y moviéndolo, después utilizaré la mano. Y ahora ya utilizaré la mano puesto que la masa es lo que mejor le va. Limpio así y empiezo a amasar. Quiero deciros que tenía la mitad de agua que da harina pero he visto que la masa quedaba un poco todavía muy fuerte, mirad ahora que bien está, mirad qué maravilla y entonces he cogido y le he puesto 50 mililitros más de agua, un poco de agua más tibia a la harina. En total lleva 300 mililitros de agua con los 500 de harina. Pues en este paso lo saco del bol, pongo un poco de harina sobre la harina sobre la masa y empiezo ya a amasarla, solamente le voy a dar un reposo, le doy sus formas, lo taparé y a horno apagado lo dejaré dentro del horno una hora. He tenido el pan una hora dentro del horno, a horno apagado y mirad qué cosa más preciosa ha ensanchado y ha crecido. Al sacarlo del horno he puesto el horno a calentar a 200 y aquí tengo un cuenco con agua que lo pondré abajo en el bajo del horno para que esté luego hirviendo y el vapor reseque menos el pan. Entonces ahora es el momento de hacerle unos cortes, los cortes al gusto, cada uno ya que lo decore como quiera. Yo le pondré así unos cortes, así sonlayados, he dejado el centro y le he hecho unos cortes así por los lados, mirad qué original y qué bien queda. Pues ahora falta cuando el horno esté bien caliente cogerlo, meterlo dentro del horno y ya lo pondré a 200 pero sin turbo. Pues mirad qué cosa más preciosa, con los 500 gramos nada más de harina ha salido un pan familiar, aquí una barra de pan casera riquísima. Lo he tenido en mi horno pero todos los hornos siempre digo no son iguales pero ha sido más o menos una aproximación pero a lo mejor es cuando se vea que tiene un color ya que se vea que esté hecho. Lo he tenido 40 minutos a horno arriba y abajo pero sin turbo, entonces lo dejo enfriado un poco puesto que está muy caliente, voy a intentar moverlo un poco pero sí poco para no quemarme y mirad cómo está por abajo. Por abajo, por arriba y todo. Pues está crujiente, crujiente la corteza y como se ve siendo por dentro, mirad, mirad la molla como está por dentro y luego la corteza crujiente, mirad qué corte tiene. Se oye el crujiente, se oye el crujiente de la corteza, qué maravilla, apetece ya coger algo y abrir y ponerle un relleno y comerse un bocadillo de este riquísimo pan. Pues nada, ya tengo finalizado este rico pan fácil de cocina en familia, mirad qué panera más preciosa para poner en la mesa y disfrutar de este rico pan casero, os lo recomiendo y como siempre os doy las gracias por vuestros agradables comentarios, os mando un abrazo muy cariñoso para todos y hasta la próxima receta. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!